Bueno, gracias. Bueno, les cuento que estoy presentando un civil que con los muchachos hemos trabajado mucho y bueno, lo queremos presentar, son cinco temas, no conocen ninguno porque todavía no se presentaron algunos, salieron por la radio hace poquito, no dio tiempo a nada. Estamos despidiendo a Walter, que le agradezco un montón. ¡Muy bueno, Walter! Gracias a él. A los de la que solo está compartiendo un blog. Gracias a ellos, a mis amigos. Bueno, cuando quiere señor. ¡Vamos, Diego! Y bueno, terminé cranchado pintándome porque era la etapa de... no tenemos la bandera, tenemos la ramera. Bueno, y me acabo perdiendo. Esto es Spectrum. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiempo del rock pasado tuyo. ¡Un, dos, tres, probando! ¡Un, dos, tres, probando! ¡Dije probando! ¡Vamos! 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 Ima quebrándose Ima sin dirección Era una empresa de dos En el pasado fin Que no va a volver Su voz imparecido Y se volvió al saber Que un diablo se rindo Que abajo grande Desde hace su plaza Y su ritmo, su nacido, venga Si puedes ver tu viaje Pato duro de mi plazo Y su alegría, su nacido, venga Pato duro 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 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 4 4 En este circo la fueña Todas las estuas sonidos Y de hoy el camino que me contiene con la razón Y me quito la enseñanza Canta fea, choza, choza, choza En este circo la Y de hoy el camino que me contiene con la razón Y de hoy el camino que me contiene con la razón ¡Gracias! ¡Viva la vida! ¡Está en la ley de la muerte! ¡Está en la ley del pago! ¡Aquí en el diablo nuestro barrio! ¡El dolor! ¡Eres el gasco curazzi! ¡Eres falla en su favor! ¡Legis! ¡Eres el corazón de un pirámico mío! ¡Sorpele su cabida! ¡Eres que nos tocó! ¡No hay fantasía! ¡Es la revolución! ¡Eres salvo laziestía! ¡No hay fantasía! ¡Eres salvo laFLERA! ¡Eres salvo la ¡Suscríbete al canal! 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 Acá, hay la banda, y allá, y acá ya vamos. Los calientes, a la chica, para arriba, la banda, la campeonata sigue. ¡Galera! 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 ¡Kalitore, First estaba en excelencia en cienках! ¡Galera! No lo voy a explicar. 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 que la factura se ve... Andale, mamá Marca Martín ¿Sabés qué? ¿Me escuchás? Está firmando el estuche Si lo legalizo Ahora te voy a tener una pinzita, ¿crees? Si, yo tengo a alguien una llave francisita chiquitita Siempre la llego a todos lados, ¿no? Siempre Oye, donale Hombre de batero viejo ¿Mates por allá? Te olvidás que el batero viejo es... Si, gracias No, re parejo Hay todo el caja en la boca ¿Tenés la cima para allá? Si Vos, loco, si yo hablo solo, no seas forma No, más divertido se hace No, más divertido se hace ¿Eh? Se hace más gracioso después Se hace más No, más divertido se hace más No, no, demás No, 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 no No, 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 no Sí, está abajo. Me dan un segundo por favor Dos Un, dos, tres, va ¿Está bien? Oh Un demonio, mi amor y mi odio Escrita en la brilla de los inocentes En la mitad de los muertos vivientes Especies, 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 especies Especies, 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 especies Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vale, una sola vuelta de guitarra, eh? Sí, entra ahí, ya entra la bata Ah ¡Que hasta acá! Ah, está ¡Gracias! 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 Voy a tomar la viola Eh... Esperá ¡Bah! A ver... ¿Cómo le voy a rad como la mierda? ¿Cómo le voy a rad? ¡Gracias! ¡Estaba nacido subiendo! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 Estaba más muerto que vivo Sentado en algún bar Con más copas que el destino pueda comprar Sacrificame, mi amor Sacrificame, mi amor Y enamorame Y en un mar de pena Se ocultaba mi fe Confundido en mi palabra De un descuido me olvidé No era como yo pensaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!